¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, básicamente hoy lo que quiero es mostrarles un enfoque o una estrategia para minimizar los tiempos de ejecución en sus pruebas en Tuven. Y eso claramente puede cambiar la forma en que las personas estén concibiendo las pruebas en Tuven. Entonces, ¿qué he visto? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen las pruebas que llaman en Tuven? Básicamente las pruebas consisten en inicializar la aplicación, claramente iniciarla o probar contra una aplicación que ya está arriba y dar clic en el botón. Esto es un formulario de login de una aplicación Angular. Y básicamente utilizan Selenium para validar que este label aparezca o que este label aparezca. Y otra prueba para, no sé, para validar otro tipo de cosas, que eso tenga el color tal y así sucesivamente. Y eso lo hacen con muchos formularios. ¿Qué pasa? Claramente esto dependiendo del, ¿cómo sería eso? Como el enfoque del negocio puede ser importante o no. Pero ahí es donde toca como comenzar a balancear las cosas. Para mí, esto es mucho esfuerzo. Digamos, crear, inicializar un browser, levantar el tiempo que toma para solamente ver, ¡Hey! Aparece una etiqueta. Listo. Muy bien. Test pass. Primero, que esto no es una prueba en Tuven. ¿Listo? Y segundo, toma mucho tiempo en ejecutarla. Tercero, si realmente nos da valor el tiempo que una persona está invirtiendo en escribir la prueba. Y más aún, el tiempo que toma a ejecutar. Porque a veces son cientos de pruebas que hacen este tipo de evaluaciones muy pequeñas y toma horas. Para el final decir, ¡Uy! Este label no apareció. Pero, realmente, si piensen si realmente todo ese esfuerzo que se hizo para validar que un label apareció o no, ¿Realmente sí vale la pena? ¿O realmente vale la pena encontrar con los textos automatizados realmente un bug en el flujo de negocio que realmente afecte a nuestra compañía y realmente tenga un impacto grande? Yo me iría más por esa parte. Entonces, les voy a compartir aquí una estrategia que estuve viendo con una aplicación Angular. Pero yo creo que esto puede existir para cualquier framework web. Entonces, nada. Primero, cabe aclarar que esto es una opinión mía. ¿Listo? Ustedes verán si la toman o no. Y nada. Entonces, les voy a compartir eso. Entonces, estaba viendo que... Estaba aquí, me creó una aplicación Angular que me mide por ahí en Internet. Hice un tutorial y, básicamente, eso crea como un jueguito de trique. ¿Listo? Pero, bueno. La primera parte es un formulario. Cuando yo no ingreso las credenciales, básicamente, lo que debe pasar es que se dispara un validador y dispara o muestra más bien los mensajes de error. ¿Listo? Que es probar una contraseña y probar un email. ¿Listo? Para eso, yo acá me creé un test que me permite, básicamente, interactuar con ese componente. ¿Cierto? Es más, yo puedo hacer queries de Selenium. Lo mismo que hacemos con Selenium, básicamente, pero a nivel más abajo. Y me permite validar, traer un componente, ver si existe o no, y cliquearlo. Pero, además, me permite interactuar con él. Inclusive, me permite obtener el texto. Y puedo hacer las sesiones sobre el texto. Vemos que puedo hacer muchas cosas sobre ese componente. Traer texto, ver el color que tiene, la clase, muchas cosas que yo he visto que se escriben con Selenium. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que si yo hago esos test a este nivel, miren los tiempos de ejecución. Son, mejor dicho, tiempos muy bajos de ejecución. Comparados, claramente, yo hice la prueba con Selenium. Y solamente para ese test fueron 7 segundos. ¿Listo? Para ese fueron menos de un segundo. Además, miren esto a grande escala. Digamos que tienen 100 test que se encargan cada uno de validar un label, un botón, lo que sea. Y eso toma horas. Solamente horas para saber que no apareció un label. Entonces, el punto acá es que hacerlo de esta manera sale mucho más barato. Es más rápido. Y ni siquiera ustedes tienen que desplegar la aplicación, porque aquí yo estoy trabajando de forma local. Entonces, de forma local desarrollar podría correr esos test y darse cuenta que ese label no se está disparando. ¿Cierto? O no está apareciendo. Acá tendrían, casi siempre cuando se corren estos test, cuando lo hacemos a un nivel más alto, tenemos que esperar que se haya pasado por un montón de procesos para poder desplegar, para cuando finalmente ejecutemos, que se demore una hora la ejecución, veamos que no existe un label y decir, ah, fue pucha, no existe ese label, botón. Pero, ¿realmente vale toda la pena el esfuerzo que invertimos para darnos cuenta que no existe un label? ¿Todo el esfuerzo invertido? Yo creo que no. Bueno, mi respuesta es que no. Yo creo que el esfuerzo de haberse invertido en una etapa más temprana acá y nosotros realmente deberíamos enfocarnos en flujo de negocio. O sea, crear test más que realmente imiten un flujo de negocio real. ¿Esto cómo lo podemos hacer? De varias formas. Uno podría hablar con las personas de Analytics y ver cuáles son los flujos que las personas más usan. Ah, que un pago con tarjeta de crédito con clientes que tienen ciertos productos. ¿Listo? Entonces yo recreo eso y hago todo un flujo de pago para validar esa cosa. ¿Listo? Entonces ya tengo cubierto el flujo en una prueba más de alto nivel que realmente me da valor y tengo mis pruebas más pequeñas, más rápidas que valían simplemente que aparezca un label o no, o un botón, o un color, lo que sea. ¿Listo? Entonces yo diría que es algo así. Me enfocaría de esta manera. Y algunas ventajas que yo veo de esto es la ejecución rápida. Si dan cuenta la comparación de esto versus la ejecución en Selenium como tal. Desfección temprana de errores, de UI, porque aquí yo no estoy ni siquiera desplegando esto todavía, sí, localmente, trabajando como desarrollador local. Y tercero es que también nos puede ayudar a crear componentes con ID. O sea, digamos que cuando yo quise hacer esa sección de acá, cuando me traje el código, los manes no tenían un ID. Pero cuando yo quería tratar de localizar este elemento, la forma más fácil era ponerle un ID. Entonces, si ven como el poder, o sea, si trajan ustedes de mano con el desarrollador tempranamente, pueden decir, ay, parce, ¿le puedes poner un ID a esto para que lo pueda encontrar más fácil? Y ya cuando hagas esos flujos largos de end to end, ya va a tener más fácil porque va a tener casi todos los elementos con ID, con buenas prácticas o con una clase, no sé, cosas fáciles para localizarlo. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, las ventajas son muchas. Y algo que de pronto sí, leyendo un poco, es que a veces esos test no se ejecutan en un browser tan real como sería Chrome o Firefox, o no cuentan con todas las capabilities que tienen esos browsers, pero hagan el balance. Hagan el balance y piensen si están dispuestos a arriesgar un poco para ganar mucho. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los puntos. Y lo otro es que acá pueden ver una librería que está habiendo también, que se llama Spectator, que también permite hacer eso. Básicamente, jugar más fácil con los elementos. Por ejemplo, acá que escribió que tenga una clase, ¿sí? Que no la tenga. Digamos que permite escribir test bacano sobre el componente a nivel de UI. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la estrategia que les quería mostrar. Mover un poco los llamados o mal llamados end-to-end test cases que valían etiquetas. Moverlos a una parte más abajo, de más bajo nivel, usando para ello pruebas unitarias a nivel de componente UI. En este caso, pues, para una aplicación angular. Pero lo que les digo, pueden hablar con sus desarrolladores dependiendo del framework que usen. Y dejar para pruebas en tu end donde levanten un browser que es bastante pesado y toma mucho tiempo para pruebas realmente importantes. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que les quería mostrar. Si les gustó este video, por favor, no olviden darle like. Suscribanse al canal. Y claramente, si tienen algún comentario con respecto a eso, si no están de acuerdo, también válido. Si están de acuerdo, pues también chévere. Pero nada, lo vuelvo y lo digo. Es una opinión nada más. ¿Listo? Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.